El día de ayer por la noche hubo otro desigual choque, ahora fue un camión turístico que impactó a una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta. Este accidente se registró el día de ayer cerca de las 8 de la noche sobre la carretera 45 Sur, carretera 45 Sur, en frente a San Antonio de Peñuelas. Para que más o menos esto lo tome como en cuenta, va por la 45 Sur, llega a la puerta de acceso sur y pasando la puerta de acceso sur está a su mano derecha, está San Antonio de Peñuelas. Sí, más atrás está el ejido Peñuelas, esta zona, pero aquí es San Antonio de Peñuelas. Entonces, obviamente, este lugar es muy transitado, hay cachimbas, cualquier cantidad impresionante, obviamente, de policías, de soldados. Ahí donde vendían la gasolina clandestina, como punto de referencia, ahí cerca de los soldados. Entonces, este punto llega a ser en algún momento muy conflictivo, porque de repente se hace la filota de vehículos para ingresar a Aguascalientes en las revisiones que hace el Ejército. Ayer estaba muy tranquila el acceso, digamos, a los vehículos, digamos, normal, y esta pareja que viajaba a bordo de una motocicleta en color guinda circulaba por la carretera 45 Sur, en el sentido de norte a sur. Entonces, ellos, aparentemente, acababan de salir de San Antonio de Peñuelas. Frente a San Antonio de Peñuelas hay un retorno. Entonces, ellos toman el retorno y su objetivo era tomar el retorno, tomar la oreja del retorno e incorporarse a la carretera 45 Sur, pero ahora de sur a norte, o sea, de, digamos, de Jalisco hacia Aguascalientes. O sea, ellos venían de norte a sur, de Aguascalientes hacia Jalisco, llegan al retorno, dan como la vuelta hacia la izquierda para tomar la oreja e incorporarse a la carretera hacia Aguascalientes, en ese sentido, de sur a norte. Espero que esa parte me entienda. Cuando lo estaban haciendo, cuando estaban a punto de llegar a la mentada oreja, aparece este camión que tenemos ahí en imagen, que es un camión blanco, un camión de turismo, un camión de foráneo, por decirlo así, que vemos en la parte superior, pues viaja a Chicago, a Detroit, en parte de Zacatecas y parte de Estados Unidos. A su vez, este camión turístico circulaba sobre la 45 Sur en el sentido de sur a norte, como entrando hacia Aguascalientes. Entonces, la primera versión es que, pues, esta pareja que viajaba en la moto, el conductor, pues, le quiso ganar el paso a este camión de pasajeros, Tornabus.com, que es el nombre de la empresa, no lo logran y son impactados brutalmente en la parte, por la parte delantera. De hecho, el golpe se alcanza ahí a observar en el costado izquierdo, donde está uno de los faros. Los impactan y todavía los arrastra, hasta que finalmente el vehículo se detuvo. Testigos, repito, hay una zona de... hay muchísima gente por ahí, en frente de Estaras Cachimbas, mucho trailer parado, muchos comerciantes, de todo. Entonces, dan parte a los cuerpos de emergencia. Los primeros en llegar fueron elementos de la policía estatal que están destacamentados ahí en la puerta de acceso. Al revisar a la mujer, confirmaron que la mujer estaba viva, sí muy grave, viva. Al revisar al hombre, se dieron cuenta de que ya no presentaba signos vitales. Así es que, inmediatamente, se da parte ya la ambulancia para que vaya por la mujer. Según lo que refieren testigos, el chofer de este camión intentó darse a la fuga. Llegan conocidos o familiares de las víctimas, de los impactados, y lo intentan linchar. De hecho, ahí en las imágenes, en estas imágenes que está viendo, del lado izquierdo, en el parabrisas, se observa como un daño en el vidrio. No fue provocado por el choque desigual, no es la cabeza de alguno del conductor, del acompañante, sino que cuando él intenta darse la fuga, los testigos, familiares o amigos intentan evitarlo y lo intentan linchar. Él se tiene que encerrar en el camión y, como represalia, bajaron con marros y comenzaron a golpear el camión. Tuvo que llegar, intervenir la policía para tranquilizarnos, si no, a este hombre lo matan ahí en el sitio. Pero, platicamos en el lugar de los hechos con una testigo. Esta mujer dice que esta pareja ya estaba a punto de llegar a la oreja. Que este tramo en particular no se puede tomar a exceso de velocidad porque está a unos cuantos metros la puerta de acceso. Dice, no puedes llegar rápido ahí porque llegas con los militares. Dice, yo vi, ahí es lo que dice ella, yo vi cuando el conductor de este camión, cuando ve que la pareja está cruzando y que está a punto de llegar a la oreja, en vez de bajarle, le acelera, le pisa más con la intención de atropellarlos. No fue un accidente, fue un condolo, dice esta testigo. Bueno, platicamos con ella el día de ayer por la noche y esto fue lo que dijo los micrófonos de CRMAS. Tú fuiste testiga del accidente, ¿nos puedes platicar qué fue lo que ocurrió? Pues que los muchachos venían, bueno, sí, iban como para aguas calientes y iban a dar la vuelta aquí por la orejita y pues el señor del autobús le pisó todo viendo que ellos iban a pasar y viendo, o sea, vio a la señora tirada y todavía le siguió andando, arrastrando al señor de la moto. Entonces, ellos ya casi estaban a punto de llegar a la oreja y el señor, digo, este tramo ya no es de alta velocidad porque está a la puerta de acceso. O sea, en vez de bajar la velocidad, le aceleró más. Sí. Con la intención de impactarlos, ¿no? Sí. Tras el impacto, ¿qué hubiera o se arrastra? Sí, al señor de la moto porque por la señora quedó tirada. ¿Y qué fue lo que hicieron ustedes? ¿Trataron de ayudarlos? ¿Qué le dijeron al chofer o algo? Pues, viendo, o sea, cuando vimos el accidente, venimos a, pues, a auxiliar, ¿verdad? Ya fue cuando le marcamos a la ambulancia y vinieron otras personas. De hecho, el señor se quería ir. ¿Se quería escapar? Sí. ¿Y no lo dejaron ustedes? No. ¿Qué decía él? Que se iba a ir, que él no tenía la culpa. Pero se quería ir, se quería dar la fuga. Sí. ¿Y después se encerró en el camión o qué pasó? Sí. Oye, ¿esto pasa mucho de que salen de aquí de elegido? ¿Ellos eran de elegido, los de la moto? ¿O no los conocen? No los conocen, entonces, pero pasa mucho de que dan vuelta y les avientan el camión encima o...? No, entraba la persona. O sea, pero este chofer en especial sí les aventó el camión encima. Sí, o sea, yo, o sea, él todavía viendo que iban a pasar, todavía no se echa el camión hasta le pisa. O sea, Adrede lo hizo. Sí. ¿Qué crees que lo hizo Adrede para matarlos? Pues yo digo que sí, porque o sea, todavía vio al señor que nos llevaba ahí, vio a la señora tirada y todavía hasta le siguió dando. O sea, ¿cuánto tiempo avanzó más o menos de que los llevó arrastrando? Son unos 10 segundos. O sea, son unos 10 segundos. Tres. Tres segundos, o sea, que un metro, más o menos dos metros. Ajá. Muy bien, amiga, muchas gracias. Bueno, pues ahí están las palabras de un testigo de los hechos y se lo hizo con dolo cuando vio que, pues ellos apenas iban a pasar y llegar para la oreja. Le aceleró más con la intención de impactarlos. El camión iba vacío, no llevaba pasajeros, como que venía a dejar gente, son los que vienen de Detroit, y de otras partes de la República Mexicana y que vienen de Estados Unidos a dejar pasaje. Las víctimas ya posiblemente fueron identificadas ahí en el lugar de los hechos. El fallecido, la persona que perdió la vida, este hombre se llamó Francisco Javier Quesada, de 38 años. La mujer que quedó gravemente lesionada, que fue trasladada al hospital Hidalgo. De hecho, ella cayó en paro, cuando llega la ambulancia, se dan cuenta que está muy grave, muy grave. La suben a una ambulancia, tienen que parar a la altura de Nissan 2, porque cae en paro. Llega otra ambulancia de soporte médico, que es una ambulancia, digamos, más especializada, por decirlo así. Hacen la camión de ambulancia y la trasladan al hospital Hidalgo, donde actualmente Lidia Paredes, de 38 años, se debate entre la vida y la muerte. Y repito, la persona fallecida es Francisco Javier Quesada, de 38 años. Gracias por ver el video.